Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. A través de información de inteligencia, se pudo conocer que el producto lácteo de marca Villa La Estancia, la leche en polvo completa, pertenece nada más y nada menos que al coronel Luis Agosto Piligra Jiménez, quien empaquetaba este producto en la planta de lácteo Los Andes, y se presume que utilizaba la materia prima de la propia empresa pública del Estado venezolano para su elaboración y así impulsar su propia marca. O sea, él agarra, aparte de todo lo que ya he mencionado, registra una empresa propiedad de él, similar a la del lácteo Los Andes, y utilizaba los insumos del lácteo Los Andes para él impulsar la marca privada que paralelamente él tenía. De allí se acaba todo, prácticamente. La materia prima de la propia empresa pública, que es de todos los venezolanos, para impulsar de manera delictiva e ilegal su marca privada. Conocida, como dije anteriormente, Villa La Estancia. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.